Buenos días a todos y a todas los socialistas. Estamos hoy aquí haciendo campaña no por casualidad, y sí por legitimidad, por la legitimidad que dan las políticas que venimos haciendo en favor de la defensa de la salud, de la estabilidad en el empleo, de las ayudas a las empresas para que tras esta pandemia la recuperación económica pueda hacerse en el menor tiempo posible. La ciudadanía y muy especialmente los trabajadores cuentan hoy en España con un gobierno progresista liderado por los socialistas, que debe tener continuidad en todos los niveles institucionales, que tiene que tener continuidad en el futuro Parlamento Vasco, que tiene que tener continuidad en el futuro Gobierno Vasco, una continuidad que será determinante para que las elecciones vascas sean mucho más que la renovación de la representación parlamentaria. Las elecciones vascas son sobre todo una oportunidad para seguir en una senda progresista, para impedir interrumpirla con políticas de otro tipo. La pandemia nos ha dejado mucho dolor, mucha incertidumbre, pero también nos ha dejado ver una clara diferencia entre cómo se encara la crisis desde una perspectiva progresista o desde una perspectiva conservadora. Quien recuerde la crisis financiera anterior recordará que la política de la derecha tenía entonces una clara y rotunda línea de actuación, que era la de recortar derechos y servicios a los trabajadores. Quien observe lo que pasa hoy con el Gobierno liderado por Pedro Sánchez sabe que los ERTEs, la reducción de las cotizaciones a la seguridad social, los complementos a los ERTEs, la prohibición de despedir a los trabajadores que se acojan a ellas, el ingreso mínimo vital, la lucha por conseguir recursos añadidos desde la Unión Europea, forman parte de una política social, de una política progresista muy comprometida con la ciudadanía. De una política socialista que quiere que nadie se quede atrás, de una política que solo puede confiarse a los socialistas. El confinamiento nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que cuando los socialistas nos aplicábamos para proteger la salud y la vida, otros presionaban para que se mantuviera la actividad productiva como si fueran primero las máquinas y el negocio y después la salud de las personas. Nos ha enseñado que mientras los socialistas defendíamos un diálogo abierto y unitario, otros solo querían reventarlo. Nos ha enseñado que mientras los socialistas poníamos en marcha medidas y propuestas para luchar contra todos los efectos de la pandemia, otros apostaban por los insultos y los desencuentros. Sabiendo todo esto, hay que ir a votar el 12 de julio. Sabiendo que el voto socialista es un voto para la negociación y el acuerdo. Es un voto para la estabilidad institucional, para proteger y mejorar la salud y la sanidad, para defender el empleo y un empleo de calidad, para ayudar a la recuperación económica, para que nadie quede abandonado a su suerte. Votar al Partido Socialista es votar por ti, es votar por tu familia, por tu empresa, por tu hospital, por tu escuela. Gracias por votar al Partido Socialista. Y ahora os dejo con la futura Lendakari y Doya Mendía. Tenemos un poquito de aire, pero se está bien. Bueno, Egunon, Egunon Gustioy, muy buenos días. Los socialistas, como sabéis, proponemos un plan para acordar y para actuar sin dilación en la reconstrucción económica y social de Euskadi. Un plan para aportar certezas en estos tiempos en los que tantos trabajadores temen por sus empleos. Fue nuestra prioridad absoluta en la pasada legislatura y en tres años conseguimos que más de 20.000 vascos consiguieran encontrar un empleo. Conseguimos también descender los niveles de desempleo por debajo del 10% y regularizamos más de 16.000 contratos irregulares. Y pudimos centrarnos en la lucha contra la brecha salarial y sobre todo también en buscar oportunidades de empleo a nuestros jóvenes muy bien preparados. Y esa es nuestra mejor credencial para la próxima legislatura. Los socialistas pedimos el voto para liderar un gobierno centrado en la reconstrucción social y económica de Euskadi, que es lo que más preocupa a los vascos. La pandemia, es verdad, que nos ha puesto en pausa una trayectoria que venía bien y nos la impide seguir avanzando de momento. Pero eso es una pausa. Porque estábamos haciendo las cosas bien desde el gobierno, desde las empresas y de la mano de los agentes sociales. Lo que tenemos que hacer para salir de la actual incertidumbre es acertar con sostener los empleos protegidos por los ERTE y acertar también con la transformación que necesitan nuestras empresas. Por eso necesitamos primero un plan para resistir y luego un plan para competir. Los ERTE, que han permitido a más de 200.000 vascos mantener ingresos que el gobierno vasco en solitario no hubiera podido sostener. Los ERTE han sido uno de los más claros instrumentos de solidaridad con el conjunto de la sociedad y también entre gobiernos. Para garantizar ingresos a los trabajadores, pero también para dar aire a las empresas mientras se recupera el tejido económico. Y porque no podemos olvidar, ha aliviado también las arcas de los gobiernos autonómicos. Las ayudas directas a los autónomos han permitido sostener sus ingresos en miles de hogares. Las líneas de crédito, las ayudas a fondo perdido, las exenciones y demoras fiscales han permitido mantener vivos miles de negocios. Y ahora toca mantener ese empleo y mantener esos negocios, los grandes y los pequeños. Ahora que se van reincorporando trabajadores a sus empleos que hemos logrado conservar, toca responder también desde aquí, desde Euskadi. Tenemos que hacerlo en la mesa de diálogo social, que es un foro que los socialistas hemos conseguido que sea permanente para que los agentes sociales participen en todas las medidas que se tomen. Hemos conseguido complementar ingresos por ERTE. Y ahora vamos a proteger durante más tiempo a los trabajadores de las empresas más vulnerables para que éstas puedan seguir resistiendo. Vamos a apoyar a los emprendedores, sobre todo a los autónomos y a las micropymes, para que mantengan sus empresas y también para ayudarles a adaptarse a estos tiempos. Necesitamos un plan de formación para el empleo e inserción laboral, con una orientación eficaz que coordine todos los recursos disponibles en los ayuntamientos, en las diputaciones y en el Gobierno vasco. Vamos a fortalecer los planes de empleo locales, que impulsamos los socialistas y que los ayuntamientos gestionan con eficacia. Tenemos que acordar y colaborar más que nunca, para no solaparnos y sobre todo para ser eficaces. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para acelerar la transformación de nuestro tejido productivo, para engancharlo a los grandes proyectos europeos, para afrontar la digitalización de los pequeños y también para formar a nuestros trabajadores. Podemos hacerlo, hemos demostrado además que sabemos hacerlo. En la pandemia hemos visto reinventarse empresas, lo que producían, su distribución, la logística. Hemos visto reinventarse también a muchos pequeños comercios, con nuevas formas de mantener el negocio activo desde la distancia. Y esta crisis es una oportunidad para transformarnos de nuevo y diseñar un modelo económico y de empleo para una generación. Que aproveche los proyectos que nacen con el impulso del Gobierno de España y de las instituciones europeas. El Gobierno vasco tiene que saber alinear su estrategia con esos grandes proyectos estratégicos. Y la automoción nos sirve de ejemplo. Desde el Gobierno vasco hemos impulsado un plan renove para incentivar la compra de vehículos. Y desde el Gobierno de España, no solo se ha apostado por plan renove para los vehículos, sino que se nos anuncia un reto de mayor alcance. Transformar el sector e implicarlo definitivamente en la transición ecológica. Adaptarlo a la nueva movilidad y a la reducción de gases. Hay quienes se empeñan en confrontar las dos cosas. Defender a nuestra industria automovilística y la lucha contra el cambio climático. Son quienes acostumbran a hurgar en los miedos para cosechar votos. Lo que los socialistas decimos es que el cambio es ineludible, pero que lo queremos acompañar desde las instituciones. Cada euro invertido en transformarnos repercute en riqueza, en empleo y en salud ambiental. Hay 60.000 trabajadores vascos que dependen del sector de la automoción y que hoy pueden ver un camino de certezas en medio de tantas incertidumbres como nos rodean. Pero ese plan plurianual necesita una propuesta que le acompañe también desde aquí, desde Euskadi. Ese es nuestro plan de reactivación económica, para acordar y actuar. Un plan de amplio consenso que tenga en cuenta todas las iniciativas de inyección de fondos y liquidez que se van adoptando desde el Gobierno de España y desde Europa. Que incluya planes de liquidez para pymes y autónomos, complementando los niveles de garantía que ya presta el ICO. Que ayude a las empresas en procesos de reestructuración de pasivos financieros. Que forme de manera permanente a los trabajadores para que ninguno quede descolgado en este proceso de transformación. Nuestra industria y nuestro comercio, nuestros emprendedores y nuestros trabajadores saben mucho de cómo salir adelante, de cómo aprovechar las oportunidades. Saben de compromiso, de resistencia, de innovación y de calidad. Y los socialistas queremos acompañarles en ese camino. Se abren nuevas oportunidades para que nuestra industria y nuestra investigación se alineen con los proyectos europeos. Con los que en un futuro próximo se va a marcar la diferencia. Tenemos que estar en los proyectos pequeños, en el de nuestros comercios y en el de nuestras pymes. Tenemos que estar en la industria automovilística y llevarla a liderar la transición ecológica de la movilidad. Y tenemos que estar en los grandes proyectos. En la inteligencia artificial, que es la que va a marcar la diferencia en las economías competitivas. Así que tenemos que resistir para luego poder competir mejor. Los socialistas no queremos quedarnos en gestionar una crisis, queremos aprovecharla para transformar nuestra economía y con ella crear empleos con derechos. Queremos dar soluciones. Y lo tenemos que hacer de la mano de los agentes sociales, de los ayuntamientos y diputaciones, y del gobierno de España y de las instituciones europeas. Porque solos no vamos a salir de esta. La bur bilduz. Haukera berriak zabaltzen dira gure enpresentzat. Industria eta ikerketa lortu behar dugu Europako proiektuekin. Eta hau, den ontzat balio du. Empresa txiki, ertain eta handiei lagundu behar diegu. Automobil industriari lagundu behar diogu transizio ekologikoan eta adimen artificialean aurrera egin dezan. Eustea lehiakorrak izateko. Hori da, gure bidea. Sozialistak ez dugu krizia kudeatu nahi bakarrik. Egoera aprobetsatu nahi dugu. Ekonomia heraldatzeko eta kalitatezko enplegu sortxeko. Eta horretarako, erantzunak ditugu. Badoztu nahi ditugun erantzunak, eragile sozialekin eta foru aldundiekin, udalekin, Espainiako gobernuarekin eta baita ere Europako erakundeekin. Krisionetan, denon indarrak batu behar ditugu. Denok behar ezkoa gara. Bakarrik ez baitara irtengo. Ezkerrik asko. Zherrek asko. Zherrek asko. Beta reg